Es Peepers, consiste en una bioempresa que construye en bernaderos traspatio productores de hortalizas orgánicas. Esto se lleva a cabo en los lugares como comunidades agrícolas, perdón, que principalmente proveen un tanto de sustento económico, proveen una mejor salud y ayudan a la ecología y al mejoramiento de lo que es la comunidad en sí. Estamos muy orgullosos de haber obtenido un segundo lugar en la categoría de ciencias agrarias, en su categoría de agrícola, y fue una experiencia inolvidable, como comentaban ahorita todos nuestros compañeros.